Podcast La Cien Hola a todos, te doy la bienvenida a Legalmente, el podcast en el cual te damos una mano en todo lo que sean temas de leyes. Hoy vamos a hablar de RCP, Resucitación Cardiopulmonar. ¿Qué dice la ley para salvar vidas? Legalmente Desde el año 2015 tenemos en Argentina una ley que es la 27.159. Apunta a prevenir la muerte súbita, que no es nada más y nada menos que un paro cardíaco. La ley implementa un sistema de prevención integral que básicamente consiste en capacitación, en que la gente, en que nosotros mismos sepamos qué hacer ante una emergencia, y cómo actuar y qué procedimientos seguir y en la infraestructura, en que haya equipos, en que haya DEA, como se les conoce, por desfibrilador externo automático. La persona a quien le digan esto va a saber dónde ir a buscar el DEA, que debería estar señalizado en un lugar visible, accesible para todo el mundo, y cómo aplicarlo, cómo hacer para que ese aparato sirva para salvar una vida. El cerebro y el cuerpo entero necesitan de oxígeno para vivir, y por cada minuto se reduce un 10% las chances de sobrevida. Obviamente que la ambulancia, por ley, tiene que llegar dentro de los primeros 15 minutos. Y obviamente sabemos que esto no suele ser así, que la ambulancia tarda más, y por ende, la ayuda médica de inmediata ante un paro cardiorrespiratorio es clave, es fundamental, y muchas vidas se pueden salvar si sabemos lo básico acerca de este tema. Te recomiendo que después busques algún lugar donde puedas tomar este curso, que dura apenas dos horas, y te puedo asegurar que es fundamental. Hay gente muy capacitada, hay lugares donde lo dan, y muchas veces es sin costo. Así que es clave que después busques esta información, dónde tomar un curso de RCP. ¿Qué es lo básico que tenemos que saber acerca de esto? Entonces, hablamos de la ley 27.159, que básicamente habla de resucitación cardiopulmonar, habla del desfibrilador externo automático, y habla de la cadena de supervivencia, que son las distintas cosas que tienen que pasar para que una persona pueda sobrevivir, o por lo menos hacer lo posible para eso. La ley está adaptada en términos bastante genéricos, porque dice de promover la accesibilidad a toda la población de la RCP y la desfibrilación, la conciencia, el acceso a primeros auxilios y maniobras de resucitación, la instrucción básica, que haya desfibriladores en espacios públicos y privados de acceso público. Los últimos son, por ejemplo, estadios, shopping, bingos, casinos, escuelas, empresas grandes, lugares donde haya gran afluencia de gente, por ejemplo, un banco, una estación de tren, de subte, y que en esos lugares haya desfibriladores. El corazón es un músculo que consta básicamente de dos patas, una pata mecánica, que es la que bombea, y una pata eléctrica, que es como la electricidad. Como te darás cuenta, no soy médico y no pretendo serlo, pero sí saber que es necesario las maniobras de resucitación, es decir, el masaje cardiopulmonar, y también es necesario el desfibrilador. Ambas contribuyen a salvar vidas. Si no se tiene el desfibrilador, igualmente se pueden hacer las maniobras hasta que llegue la ambulancia de ayuda médica de emergencia. Si alguien llega a tener un paro cardíaco, lo primero es verificar que la persona no responda y no respire. Y en esos casos, una persona tiene que llamar a la ambulancia, otra ir a buscar el desfibrilador, y otra persona, si hay más, mejor, turnarse para hacer las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Para hacer estas maniobras, hace falta un entrenamiento básico, que es bastante sencillo y que por ende debería enseñarse en distintos lugares. En algunas jurisdicciones, como provincias, la ley promueve la enseñanza en las escuelas, y como te dije, en lugares de trabajo o algunas empresas dan esa capacitación. ¿Cuál es el problema de la ley? Básicamente no está reglamentada, es decir, está la ley nacional que está redactada en términos bastante amplios, pero nunca se tomaron el trabajo de precisar en qué locaciones es obligatorio tener estos equipos de reanimación cardiopulmonar, los DEA, los desfibriladores. Igualmente, en algunas jurisdicciones, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, tiene leyes que lo precisan, y por eso mismo los habrás visto, ese equipo, en algunas empresas y lugares. Además, es clave que este equipo esté en funcionamiento, que esté accesible, que no esté precintado, que no esté con candado. Bueno, que esté seguro para que nadie se lo robe, pero que se pueda usar, porque precisamente un minuto, segundos, son claves para salvar una vida. La ley, precisamente, habla que los DEA, los desfibriladores, deben estar instalados en lugares de fácil acceso para su uso ante una emergencia, y además deben estar señalizados, es decir, tenemos que saber dónde están. Una vez que lo encendes, el DEA te dice cómo hacer. Es bastante sencillo e intuitivo el uso, es decir, que el propio sistema te va diciendo los pasos a seguir para salvar la vida de la persona. En eso, no hay mucha necesidad de saber grandes cosas, pero sí, por lo menos, alguna vez haber sido entrenado cómo usarlo es importante. Así que, en resumen, es importante tres cosas. La capacitación en maniobras de resucitación cardiopulmonar, el famoso masaje cardíaco, y si se puede, respiración asistida, para aquella persona que además quiera saber esto, pero al menos con el masaje cardíaco, es algo que es importante porque permite oxigenar la sangre y por ende que la persona pueda salvarse. Lo otro importante es tener los desfibriladores, la infraestructura, el equipo, y la tercera pata es capacitarse en el uso de estos desfibriladores. Obviamente, cuantos más elementos tengamos, mayores las chances de supervivencia. Los DEA son tan importantes como los botiquines, que muchas veces la ley manda de instalar en lugares de trabajo, con las cosas básicas, ante una torcedura, ante una quemadura, o ante un corte. Son elementos de seguridad que pueden asegurar la supervivencia ante algunos tipos de paros cardíacos. No voy a aburrirte con estadísticas, pero si buscas en internet, vas a darte cuenta de la cantidad de gente que podría ser salvada o de que sobrevive gracias o de que sobrevive en parte por el uso de estos equipos y por gente que sabe usarlos y capacitada en técnicas de primeros auxilios y de emergencias. Obviamente, por ley, en caso de una situación de peligro, supongamos un choque, la persona no está obligada a poner en riesgo su vida. Y una de las premisas básicas para la gente que no está versada en emergencias es, primero que nada, salvaguardar la propia vida porque no tiene sentido generar más víctimas. Ahora bien, si se puede ayudar, es muy importante hacerlo además de llamar a los equipos de emergencia. Por lo pronto, y como la ley no está reglamentada, en aquellos lugares donde no es obligatoria, sí se puede pedir. Se puede pedir a la empresa, a la escuela, al estadio, al club de fútbol, a la cancha de fútbol donde vas. Chequea si tiene o no uno de estos equipos. Chequea si está accesible, si la persona sabe usarlo. ¿Qué pasa en tu emergencia? ¿Hay un procedimiento? ¿Hay un protocolo? Siempre cuando voy a cargar nafta, aunque ando en bici, también a veces uso el auto, me llama la atención en las estaciones de servicio que está listado específicamente el rol de cada una de las personas en caso de una emergencia, de un incendio. Ahí tienen bien especificado qué hacer. Yo me pregunto, la cancha de fútbol, que puede ser considerada un lugar de riesgo, ¿tiene esto bien indicado? Porque después, y esto es tema para otro podcast, hay un tema de responsabilidad civil. ¿Qué pasa si no está este equipo? ¿Qué pasa si no se ha deseado usarlo? ¿Qué pasa si los procedimientos de emergencia no se hacen correctamente? Por ahora, este podcast llega a su fin, pero sí quería decirte que trates en lo posible de tomar este curso de RCP, de que aprendamos juntos. Hay videos en internet, hay un montón de materiales, sociedades de cardiología, médicos, médicas que se dedican al tema, y Argentina tiene una tradición de cardiólogos y cardiólogas, así que qué mejor lugar para aprender algo tan importante como salvar vidas. En este podcast Legalmente de la CIEN charlamos acerca de la ley de reanimación, resucitación, en verdad, cardiopulmonar, de la necesidad de tener equipos defibriladores y estas medidas de emergencia básicas. Ahora te toca a vos chequear si esto está o no en los lugares donde solés frecuentar y sobre todo aprender. Espero que te puedas suscribir a más episodios de Legalmente. Me llamo Sergio Moadev, Derecho en Zapatillas y hay más información en la CIEN. La CIEN